¿Qué es la propiedad intelectual? Una de las grandes reflexiones que se dio en estos días es prácticamente que estos temas de propiedad intelectual y específicamente el derecho de autor ya no es una materia únicamente de abogados. Es una materia que también involucra a las industrias culturales, involucra a los creadores, a los autores, a los compositores y obviamente a los funcionarios que hacen la tarea de proteger a estos creadores. Y de otra manera también las grandes reflexiones es que por un lado no tenemos evidencia muy real de lo que está pasando en la industria cultural en el Ecuador. Creo que esa es una gran deuda que tenemos que hacerlo aquí en el Ecuador, saber qué es lo que está pasando con el derecho de autor para que este derecho de autor también sirva y dignifique a los autores, se les dé un ajuste y debido tratamiento a estas personas que son los creadores que en realidad son los que deberían beneficiarse de este sistema del derecho de autor.